¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Quién te crees de calibre 50 con Davos Espero que les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción está bien sencilla de tocar Para esta canción la voy a hacer con todos naturales para que suene bien la canción Y que suene, pues, curada, que es como decimos acá en Tijuana, curada Ok, bueno, para esta canción lo que ponemos como tonos, los siguientes lo que ponemos como tonos, tono de lame, ¿no? Ok, un la menor, o como tono de mi menor O como tono de do Un sol Un mi7 Un fa Y un re menor por ahí Ok, son los tonos que se jugan para tocar esta canción No se preocupen en cuanto a lo que sería, pues, cada tono Pues de cada tono le puse una tabaca en mi lado derecho Ahí tenemos ya cada tono Y ahora lo único que voy a hacer será, es que voy a acercar mi cámara Y les voy a enseñar lo que sería el rasgueo de esta canción Ok, eso lo enseño rápidamente, así que voy aquí proceder acercando mi cámara Ok, aquí la tengo, bueno, lo que sería, pues, el rasgueo Lo que sería el rasgueo de esta canción está bien sencillo Al principio, supongo que ustedes escuchan la canción Comienza como que un poco más, como rapeando No tiene por qué mi alma Ok, comienza la canción así Para esta parte de eso compramos la menor Y el mi menor, ¿no? Ok, para esta parte puedes comenzar nada más rasgueando para abajo En la menor se rasgue desde la quinta cuerda hasta la primera Voy a poner aquí para que puedan enfocar todo Ok, el primer rasgueo vamos a comenzar nada más En la menor rasgueamos desde la quinta cuerda hasta la primera Y luego primera, segunda, tercera Y otra vez En mi menor, desde la sexta cuerda hasta la primera Y primera, segunda, tercera Ok, nada más así vamos a comenzar, ¿no? Y luego de aquí ya después de dar ciertas vueltas con la secuencia Ahorita les voy a explicar cuántas veces repetimos la misma secuencia Nos vamos a centrar con lo que sea la parte del coro Ok, aquí el rasgueo es abajo Ok, entonces vamos a rasguear de la quinta cuerda hasta la primera Abajo, arriba, muteas, abajo, dos, arriba, abajo Así, en dos ¿Quién te cree? En sol, dos En mi, siete, dos La menor de la quinta cuerda hasta la primera En fa, todas En re menor de la cuarta cuerda hasta la primera Y así irá por lo que sería el siguiente rasgueo Este rasgueo que es un poco como hemos podido utilizar para las partes del coro Como sabemos, pues al principio comienza la canción un poco más tranquila Y luego en las partes del coro Se apersura un poco ya con lo que sea la parte del coro Para que escuche la diferencia por ahí, ¿no? Ok, pero bueno, ahí tenemos esto Y ahora vamos a pasar ya a lo siguiente Lo cual serían los versos de la canción Así que voy aquí a proceder alejando mi cámara Vamos para allá Y bueno, aquí tengo mi cámara alejada Vamos a comenzar así ya con lo que serían los versos de esta canción Referente a verso, está sencillo Ok, la canción maneja lo que sería como que tres versos Vamos a repetir tres veces una misma secuencia La cual consta en la menor Mi menor La menor, mi menor La secuencia esta nada más es de cuatro tonos De dos tonos, pero pues sí, va a ser cuatro veces Se va a repetir tres veces O sea, la menor, mi menor, la menor, mi menor Se va a repetir tres veces Y es, vamos a arrancar primeramente con lo que sería el primer verso Y la primera hueca y cae en la menor así Mira, la menor Y menor Que dejaste en mi, mi menor Y luego de que otra vez la menor La menor Y mi menor Parte Ahí llevamos una vuelta De aquí pasamos a la segunda Y es exactamente igual La menor Mi menor Pero este amor no lo consigues Y luego de aquí la menor Estamos en la segunda vuelta Y de aquí la tercera vuelta Otra vez la menor La menor Con un desliz Y otra vez igual La menor Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fue esto una vez mi gran amor Pero nadie es indispensable Pero nadie es indispensable Ok, ahí como pudiste ver Ya repetimos tres veces esta misma secuencia Y de aquí se desata lo que sería la parte del coro Pero nadie es indispensable ¿Quién te crees? Tan, 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 tan Do pa' mi lugar Mi siete y el bebo en la menor Tan, 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 tan Esto Y fa mayor Ok, primera parte del coro Y segunda parte del coro Manejan una misma secuencia Nada más que entre medio La primera parte del coro Y la segunda parte del coro Metemos un sol Que entre medio Ahorita van a ver cómo suena Primera parte del coro Esto consta de do Quien te crees, do Tan, 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 tan Sol Mi siete y la menor Tan, 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 tan O no estoy Y fa Primera parte del coro Que así Echenle ojo ¿Quién te crees? Dos Para disponer de aquí Sol Mi siete y el humor La menor Amor Tan, 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 tan O no estoy Y fa ¿Ok? ¿Quién te crees? La menor Fa Y luego un sol Y la segunda parte del coro ¿Ok? Fa Y sol Y se repite la misma secuencia Ok, otra vez Primera parte del coro Queda así ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? No mayor Sol Mi cielo La menor Si soy No, yo no estoy Y fa Y luego un sol Y de aquí pasa la segunda parte del coro Y domingo Y sol Y de aquí la segunda parte del coro ¿Quién te crees? Segunda parte del coro Y domingo Lo mayor Sol Y si es un mar La menor Mi lugar La menor Luego de aquí un fa Fa Re menor Y la menor Y la menor Y acabas en la menor Que como pudiste ver La primera parte del coro La segunda es la misma secuencia Nada más que entre medio de estas dos Metemos un sol Es un hico diferente que tiene Queda como que encontrado entre las dos Otra vez Primera parte del coro ¿Quién te crees? Dos mayores Y sol Y siete La menor La menor Humor ¿Ok? La menor Fa Y sol Segunda parte del coro ¿Quién te crees? No Y sol mayor ¿Ok? Segunda parte del coro Sol No mayor Sol Y siete La menor Mi lugar La menor Luego de aquí fa Fa Re menor Más Y acabas en tono de la menor Y prácticamente Ahí tienen toda la canción completa ¿No? Espero que esta vez les haya gustado Les haya sido útil Y que me hayan entendido muy bien Lo que voy a hacer algo bien importante Si fue así por favor pueden apoyar con su like Y se pueden suscribir para más videos La canción en que en tono acaba Que en tono es la menor Y ahí la tienen ¿No? Yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos Y gracias